saludos hoy es septiembre 19 el día de ayer septiembre 18 dije que esta compañía iba a subir de precio e iba a alcanzar 170 dólares y quizá lo iba a sobrepasar bueno yo subestime la empresa sobrepasó los 170 dólares y alcanzó el precio de 300 dólares el día septiembre 19 cerró a 214 lo que les quiero mostrar ahora es lo que yo hice como yo tome ventaja de la subida de esta compañía anteriormente la vendí y tuve ganancias y este día volví a comprarla y otra vez obtuve ganancias le voy a mostrar mi ganancia en esta compañía y otra compañía que compré este día 19 de septiembre del 2018 aquí les muestro tilray compré a 215 por acción vendí a 222 después volví a comprar la misma empresa y la compré a 213 y la vendí a 218 en cada una de estas compras y ventas obtuve ganancias de ganancias mismo día y ustedes pueden ver la fecha acá 19 de septiembre compré esta acción a 7 75 y la vendí a 8 40 después la volví a comprar a 7 85 y la vendí a 8 25 tuve dos empresas que compré y vendí en términos de minutos y obtuve ganancias como verán se puede obtener ganancias en el mercado valores y muy buenas ganancias en este vídeo les muestro lo que dije ayer que esta empresa iba a subir y subió mucho más de lo que pensé y lo que hice qué acción tomé para ganar en esa empresa y otra hay otra acción que compré pero esa no la ha vendido es posible lograr la independencia económica es posible obtener ganancias en el mercado de valores y ustedes pueden lograrlo toma tiempo toma esfuerzo esto no es algo que se aprende de un día a otro pero se puede lograr la independencia económica se puede ganar en el mercado de valores y dejar de trabajar para nadie y ustedes pueden ser sus propios jefes ustedes pueden decidir cuándo trabajar en dónde trabajar y a qué horas trabajar algo importante para mí es que yo tengo libertad de decidir lo que yo hago yo tengo libertad de decidir cuándo trabajo cuando no trabajo cuando tomo tiempo libre y eso para mí es libertad financiera que tengan un buen día mi nombre es rené pineda